Esta es la última vez que me prometes lo que no ves Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué Tu loca pasión me subió y hay huellas de otro amor Preséntase en mi piel, me has convertido en otro ser A ti y al hombre que yo amé Lo que tenías por mí era un amor despedido Conquise cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a dejarme ya Lo que tenías por mí O ya no tienes sentido Con él hiciste todo lo perdido Me duele, sabes que nada fue verdad No te me acerques nunca más No te me acerques nunca más